El sismo del 17 de agosto de 6.2 grados, el del 29 de agosto de 5.7 y el sentido este jueves en la madrugada de 5.2 tienen a las personas con muchas dudas y hasta preocupación en la zona sur del país. ¿Qué es lo que está pasando en la región? El experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional Marino Proti así lo explica. En la parte sur de Costa Rica se está subduciendo, se está introduciendo la placa del coco por debajo de la placa Panamá. Es un proceso continuo, lleva varios millones de años, un proceso continuará en muchos, miles y millones de años más y por lo tanto es un reflejo de la actividad natural de este sistema de movimiento de placas a nivel global. localmente, bajo las penínsulas de Ose y Urica, la subducción o este choque entre las placas se da a velocidades cercanas a los 80 milímetros por año. Esto es bastante rápido, esto produce un deslizamiento de una placa sobre la otra. En algunos momentos el acoplamiento es muy fuerte, se traba. Según Proti, la liberación de energía con los sismos, que se sintieron hasta el momento, es poca, por lo cual la opción de un movimiento más fuerte sigue latente. La cantidad de deslizamiento de energía que hay acumulada en estos dueños por debajo de la península de Osa es la correspondiente a casi 35 años de convergencia. Desde 1983 que ocurrió el terremoto del Sábado Santo, no ha ocurrido una liberación importante de energía en esta región. El sismo que ocurrió el 17 de agosto de 6.2 es equivalente a una centésima parte de lo que fue el terremoto del Sábado Santo de 1983. Entonces, sismos de estos de magnitud cercanos a 5, inclusive de 6, tendrían que ocurrir varias decenas para que realmente concluyan con la liberación de energía. El experto, quien es uno de los que más ha comentado sobre un eventual terremoto en la zona sur, defiende que el potencial para un evento existe y podría superar los 7 grados. El potencial está ahí para un terremoto importante con magnitud cercana o más o menos entre 7.2 y 7.4. Será un sismo más pequeño en magnitud que el terremoto de Nicoya del 2012, sin embargo, es una falla un poco más superficial, la zona de ruptura es un poco más superficial y necesaria una entidad de que ocurre porque la energía se ha acumulado ahí, el proceso continúa y eventualmente es necesario que ocurra ese deslizamiento en la falla para que se restablezca el equilibrio y vamos a entrar al periodo intersísmico siguiente. Con todo esto, las autoridades vuelven a hacer el llamado para mantenerse alerta y estar preparados para cualquier situación.